En esta edición de Abre Telón vamos a hablar sobre teatro musical y lo vamos a hacer con María Gago, una actriz gaditana que se encuentra actualmente en Madrid y que ha formado parte del elenco de artistas que han llevado adelante uno de los musicales de mayor éxito en la Gran Vía madrileña, Billy Elliot. María que se ha formado en la RESAD, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, como muestra final montó junto a compañeros y compañeras de promoción una pieza original de Steven Sonheim, Nocturnos. Bueno, pues tras esta pandemia tanto María como el resto de la compañía han encontrado la motivación necesaria para remontarla y volverla a estrenar, así que conoceremos un poquito más de este proyecto con María Gago, pero antes, como siempre, en Abre Telón nos acercamos a través de estas imágenes a esa obra, a Nocturnos. No mires Charles baja al rostro si me miras así. Yo también lo tendré que hacer y van a ver que quiero verte. ¿Cuándo podremos vernos el alma? ¿Cuándo serán los hombres? 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 Y para charlar con María Gago, actriz formada en la RESAD y especializada en teatro musical, nos va a contar con más detalles cómo va a ser este proyecto Nocturnos. Nocturnos es una obra musical en la que empezamos a trabajar en otoño de 2016, más o menos, para representarla en la RESAD en la Escuela de Arte Dramático en diciembre de ese año. Posteriormente la volvemos a retomar en el verano de 2017 para representarla en el Festival de Espoleto, en Italia. Desde entonces la verdad es que la hemos tenido un poquito en barbecho porque no encontrábamos la situación o la manera de volver a traerla, de representarla en otro contexto. Y de repente, cuatro años después, nos ha surgido a toda la compañía, viendo la situación que estamos viviendo, esa necesidad de volver a traer esta obra. Aún no sabemos cuándo, ni dónde, ni de qué manera, pero estamos trabajando en ello y espero pronto poder decir más. Pero por lo pronto, esto es lo que tenemos. Nocturnos es una obra musical del maestro Stephen Sondheim, que es una de las figuras más representativas del teatro musical americano del siglo XX, compositor de musicales como Sweeney Todd, Golfos de Roma, Follies. En Nocturnos, Charles, nuestro protagonista, es un poeta frustrado con su situación laboral, que decide retirarse del mundo e irse a vivir a un centro comercial él solo. Allí descubre que, por la noche, hay una sociedad oculta que se desarrolla dentro del centro comercial, una sociedad muy clasista, que está regida por unas normas muy firmes, imposibles de incumplir, y en la que el afecto no tiene ningún tipo de cabida. Aparentemente, nuestro protagonista está conforme con esta situación que se le presenta, ya que lo único que él quiere es retirarse de ese mundo que le rechaza, hasta que conoce al personaje de Ella, que lo interpreto yo en la obra. Ella es una chica que termina en el centro comercial, por casualidad, y que forma parte de la clase baja de esa sociedad. Cuando Charles conoce a Ella, empieza un poco a entender que esa sociedad que le han pintado tan bonita, tan ideal, quizás no lo es tanto, porque, bueno, para que los de arriba estén bien, los de abajo tienen que estar muy mal. Decía al principio que me parece que esta obra es un buen momento para volver a traerla, dado que considero que las circunstancias que estamos viviendo de pandemia, de confinamiento, conectan muy bien con este personaje de Ella. Ella es una chica recluida en contra de su voluntad, a la que se le ha prohibido salir, y a la que se le ha privado de la libertad, del exterior, igual que nosotros como sociedad ahora mismo lo vivimos así. Creo recordar el amanecer, ver el sol crecer. Y nosotros, al igual que Ella, ansiamos salir ahí fuera y volver a nuestra vida normal, volver a la normalidad, retomar esa libertad que se nos ha arrebatado, pero a la vez entendemos que para poder alcanzar esa libertad, la normalidad que hay fuera tiene que ser otra. O sea, la sociedad tiene que cambiar para que eso sea posible. Entonces, qué interesante que de repente, cuatro años después de poner en pie este proyecto, se nos presente de una manera tan clara en la sociedad. No sé, la verdad que me ha removido muchísimas cosas toda esta situación en relación a esa obra. Y nada, bueno, espero poder deciros más pronto, ojalá así sea, y podamos representarla y os emocione como os emocionó en su momento cuando la representamos en 2016. Toda la suerte del mundo a María y al resto de la compañía en este proyecto y los que vengan en el futuro. Ya han podido apreciar sutilmente lo bien que canta María Gago, así que yo creo que lo que procede para despedir a Bretelón es que disfrutemos un poco más con esta actriz de Cádiz, especializada en musicales y que ha estado con nosotros en esta edición de Bretelón. Nos vemos muy pronto con más proyectos, pero antes de eso y de despedirnos, les dejamos con María Gago que nos presenta a ella misma este tema de su musical de Nocturnos. Bueno, para terminar os voy a dejar con una canción que canta el personaje de Ela, la obra, que se llama Creo recordar, en la que ella recuerda lo que cree que había ahí fuera, que había en el exterior, ¿no? Y que, bueno, que creo que os puede emocionar mucho y espero que os remueva tanto como a mí me remueve cada vez que la interpreto. Creo recordar En la que ella recuerda Y la nieve al sol Como plumas o chinchetas Hechas de cristal Sobre un ventanal Y lluvia fría Y lluvia fría